¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis colaborar económicamente con el canal Y ahora sí, le damos candela Ah, no olvidéis el Monster Hunter Now Con tener la descarga antes de que salga oficialmente Ahora sí, vamos a darle candela al vídeo en tu día de esta semana Y vamos a comenzar con algo muy, muy importante Y es que Akio y Yoku ha dimitido de Suecia Con el objetivo de llevarse a la franquicia Akio y Yama junto a él, es decir, el director de Dragon Ball Room Ha dimitido de Suecia, ¿vale? Esperamos que esto sea una cosa bastante positiva A través del portal Bullsun Online hemos conocido como Akio y Yoku Jefe del departamento de Dragon Ball Room Ha dimitido de Suecia para crear Capsule Corporation Tokio Una empresa cuyo objetivo es explotar la franquicia de Dragon Ball Así que veremos a ver qué cositas nos va a traer esto Pero así por lo menos obtiene la libertad que él desea para llevar a cabo proyectos Esta noticia incluso ha dejado desconcertada propia Akio y Yama Quien durante una breve sesión de preguntas y respuestas en la puerta de su casa Ha firmado que no puede comentar sobre la situación Además de asegurar que la idea de nombre de la nueva empresa no fue suya Veremos a ver qué nos trae como consecuencias esto Ya que puede ser que sea bueno, que sea positivo y den más salida a series Y esas cosas así sin tener que retrasarlas tanto como tienen ahora mismo Dragon Ball Super Y bueno, pues veremos a ver ¿Qué más? Pues a ver, deciros otra cosita Ya no queda nada, el 7 de septiembre Nos queda 6 días para que salga Final Fantasy Ever Crisis ¿Vale? Para Android e iOS Así que estabas atentos, ya podéis hacer el pre-registro Pero bueno, ese día seguramente se colapse el servidor de Warplay y de iOS Store Porque todo el mundo se va a querer descargar Pero bueno, nos han enseñado un nuevo tráiler Y tenemos muchas ganitas de ver a Sephiroth joven y toda la historia Porque va a tener historia para rato Y ahora sí vamos a darle candela al vídeo de... a la noticia de Dragon Ball Online Y vamos a comenzar con algo bastante interesante Bueno, la semana pasada ya comentamos Ya os enseñamos algunos de los... o sea, comentamos por encima Lo que eran los nuevos Dojis que traía Dragon Ball Online Global Revelation ¿Vale? Aquí los tenéis Tenéis el de Azula, tenéis el de Broly Tenéis Garou, Gogeta, Low Class Warrior Shanks, que mola un puñal de Shanks Y Minato, aparte de una nueva mascota Que es Bex, Charming Bex La tenéis en varias formas Y mola, mola un puñal Así que bueno, global de momento nos tiene con la customización bastante contentos Aún es cierto que falta un poquito de contenido Pero sabemos que están trabajando bajo cuerda para hacerlo Así que bastante bien En cuanto a Super DBO Que mucha gente me pregunta El proyecto, a ver, ha tenido un parón En este caso por los que... Uno de los encargados del juego Más bien un desarrollador 3D Que los ha dejado un poquito colgados Pero nos han dicho buenas noticias Que van a darle candela Lo que es el propio owner del servidor Del juego Y va a intentar sacarlo adelante Así que el proyecto sigue No os asustéis Se nos ha enseñado alguna imagen de algún NPC En movimiento Y tiene muy buena pinta Sin duda va a ser un juego con bastante lujo de detalles O sea, con bastante detalles Va a estar muy, muy bien Así que bueno, estamos contentitos en ese sentido En cuanto a Universe Budokai Bueno, pues en cuanto a Universe Budokai Nos han anticipado algunas cosas bastante interesantes De lo que sería su siguiente actualización Vale, os las voy a comentar así Por encima Han metido el Cap 75 Ole A ver, aparte Han cambiado en la tienda efectiva K-Shop Han metido una mazmorra subacuática Vale Han metido la Skendujon 3 Ya tenemos la Skendujon 3 Y aparte un NPC de intercambio de orbes Llamado Goku falso Vale, un NPC de intercambio de orbes También han puesto que la Sala del Tiempo Se ha sido reestructurada Y los monstruos se reaparecen de manera continua Sin detenerse Y bueno, estas cositas Así que bastante contentos nos tienen Y ya por fin A no ser que en lo que yo grabo este vídeo Hayan cambiado las cositas Deciros Deciros Que ya estamos con las segundas transformaciones De Dragon Ball Online Galaxy Vale, nos han enseñado el vídeo Ya lo han pulido al máximo Y he de deciros que la transformación es alucinante Mola un montón No he visto nada igual en ningún otro Dragon Ball Online O sea, Galaxy ha metido una animación Para la segunda transformación Que mola un puñado Nos han dicho que además han terminado de arreglar los problemas Y se están enfocando en terminar el parche en inglés Para alcanzar en los próximos idiomas en poquitos días Para después del inglés El resto de idiomas Que no tardarán mucho Así que no os estreséis Porque va a salir en varios idiomas Vale También quieren meter dos pets nuevos Que saldrán en el Uptate Pero nos han enseñado unas cosas Que molan un puñado Para empezar Cabezas de Doji En la que podremos ponernos Sí señor La cara de un villano Vale Que mola un puñado Y luego la pet que hemos dicho Que es una especie de arañita Que mola un puñado Aparte de los pendientes Potara El reloj de Bulma Y demás Pero bueno Sobre todo la segunda transformación Es que sepáis Que si no sale este fin de semana Tiene salida en estos días Porque ya nos han confirmado Que ya está ahí Yo creo que este fin de semana Ha salido Si no ha salido Pues lunes hoy sale Así que a Lorete Muchas gracias Galas Y tenemos unas ganas locas Ya de probarlo Yo estoy haciendo esto el viernes Obviamente Así que Pues os digo que a lo mejor ha salido A lo mejor sale hoy Que es lunes cuando se publica el vídeo Y bueno Y poquito más La verdad es que tenemos Muchas Muchas ganitas Ya de verlas En funcionamiento Porque lo siguiente que viene Ya nos han hablado Las terceras transformaciones Y lo reiteramos Y poquito más Hasta aquí el vídeo de noticias Esta semana Ha sido cortito Pero intenso Si os ha molado No olvidéis suscribiros Darle aquí a la campanita Y pues darle candela Al Monster Hunter Que tenemos muchas ganas De probarlo Ah eso sí Agradecer a Esfantasia.es Por patrocinar el canal Tenemos muchas ganitas De hacer más colaboraciones Con ellos Y bueno Pues nos veremos esta semanita En algún unboxing O algún vídeo Así que salga De StrangFace O algún directillo Quién sabe Un saludo Chao 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 Gracias por ver el video.